¡Ese merengue que es Moncho Núñez! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Esto es lo nuevo! Tiempo vuela deprisa para mirar atrás Lo que tú y yo vivimos, no lo podemos negar ¡No, no, no, no! Me cuesta mucho creer tu decisión de abandonarme Que no sientas ya por mí el mismo amor que siento yo por ti No podría sacarte de mi pecho y de mi mente No sería capaz el poder no contenerme A la mañana, a la mañana Puedas tú decirme que en verdad me amas A la mañana, a la mañana Puedas despertar en tu piel mojada A la mañana, a la mañana Aunque tú estés lejos, sabes que me extrañas A la mañana, a la mañana Tú siempre en mi mente Quiero verte de nuevo Oye, mi amor Tú sabes quién llegó ¡El moncho! ¡Pesa o pesa! ¡Sí, empieza! ¡Sí, empieza! ¡Sí, empieza! ¡Sí, empieza! ¡Sí, empieza! ¡Oye! ¡Vamos! A la mañana, a la mañana Puedas tú decirme que en verdad me amas A la mañana, a la mañana No puedo despertar en tu piel mojada A la mañana, a la mañana Aunque tú estés lejos, sabes que me extrañas Y despertemos en la misma cama Oye bien, Benito, yo sé que esta mujer me extraña Con Melway Gracias Corillo, y me encuentro con este merenguero Que siempre la pone bien duro Moncho, Moncho, Moncho Núñez ¿Qué está pasando, Moncho? Todo bien, todo bien, un saludo a toda la gente de Guapa América Gracias por la oportunidad Aquí estamos nuevamente presentando nuestro nuevo tema de la mañana Y vamos para encima con el hipódromo Ya lo sé, yo sí, tuviste un party por ahí Estuvimos ayer en las patronales de Río Grande Espectacular Pronto vamos al fresco en Caguas Tenemos varias actividades pendientes Así que en las redes sociales, Moncho Núñez Es pesado, pesado ¿Qué pasa con Night on the Races en el hipódromo? Porque no te he visto allí Todo el mundo me está esperando Yo espero que pronto el hipódromo diga Vente, Moncho, vamos encima Pues eso va ¿Y ahora qué tenemos? Mi forma de amar, papá ¡Ay, Chus! Digo, ¿se llama? ¡Ay, dale, bájate! Me aburro que Moncho está en ser el amor a uno ¡Muy! ¡Moncho Núñez en la música! ¡Vamos! ¡Oye, mi amor! Y yo tengo una forma de amar Cuando yo te conocí No pensé que iba a quererte De repente me di cuenta Que había llegado muy fuerte No me importa, tú te canto Yo sé bien que no te quiero Son cosas importantes Que hay que pensar primero Hay muchas formas de amar Que dicen, mi amor Te muere el propio Porque es distinto Te quiero por lo que tienes ...show, stand-up, cosas por el estilo Pero yo tengo hoy De presentarles La razón por la cual El Destroyer se juntó Y mi mamá se juntaron Y este servidor está aquí Esa razón Es que el pesado, pesado del merengue Mi papá, Moncho Núñez ¡Y su alquesto! Se soltaron los caballos Pesado, pesado Y bien pesado Estás fingiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, un desengaño y falsedad Estás mintiendo, estás fingiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, un desengaño y falsedad